Eso va para toda la gente que anda bailando en esa noche para que les apateen bonito con el contando Se llama El Pulmonar ¡Es suave! ¡A bailar, a bailar! Si bien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, recata con chinchin y el gallo sube ¡Uuuh! ¡No! Canta su polvorete, recata con chinchin y el se sacude Si bien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, recata con chinchin y el gallo sube ¡Uuuh! Canta su polvorete, recata con chinchin y el se sacude Ya verás paloma, que no hay gavila ni que te te coma Ya verás paloma, que no hay gavila ni que te te coma Ya verás paloma, que no hay gavila ni que te te coma Ya verás paloma, que no hay gavila ni que te te coma Que no hay gavila ni que te te coma Que no hay gavila ni que te te coma ¡Compa Morgan! Y a Luis Corral, gente de Megacau, les saludos ¡A bailar! Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, recata con chinchin y el gallo sube ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! Canta su polvorete, recata con chinchin y se sacude ¡A bailar! 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 ¡A bailar!